Y finalmente, ¿cuál es el color saludable del semen? ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Raquel Greña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Como ya hemos hablado otras veces, en otras ocasiones sobre el tema del semen, creo que es importante también que hablemos de los colores que puedes llegar a tener a lo largo de tu vida para saber cuál es el tuyo y qué significa. Vamos a comenzar por el color rojo. El color rojo, que también puede ser rosáceo o marrón, significa que dentro del semen lo que hay es un poco de sangre. Normalmente es muy poquita cantidad, ¿vale? Y suele deberse a algún tipo de infección, sobre todo infecciones de transmisión sexual. En un principio no tendríais por qué alarmaros, sobre todo si sois menores de 40 años. Pero si sois mayores de 40 años, sí habría que revisar. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para decidir si ir al médico por esta condición? Bueno, pues si eres mayor de 40 años, si tienes otro tipo de sintomatologías y si esto perdura mucho en el tiempo. Algunas de las infecciones más comunes por las que se produce esto es por uretritis, vesiculitis y prostatitis. Aparte de infecciones de transmisión sexual o por haber mantenido relaciones eróticas durante mucho tiempo, de forma prolongada y también de forma intensa. Color amarillo. El color amarillo puede deberse a restos de orina. ¿Cuándo hay restos de orina en el semen? Bueno, ya sabéis que lógicamente es el mismo conducto por el que se expulsa la orina y el semen. Entonces a veces cuando se expulsa el semen puede llevar algún resto de orina por el conducto. Sobre todo cuando lleváis mucho tiempo sin eyacular. Es más fácil que vaya limpiando el conducto de esa forma. De hecho, no sé si os he contado en otras ocasiones que el líquido preseminal a veces también se expulsa sin ser por deseo sexual, por lubricación, sino que se utiliza o se expulsa para limpiar también este conducto. Entonces, si se expulsa el semen de un color amarillo puede ser por esto, pero hay que tener ojo porque también depende de la alimentación que tengáis. Si tenéis una alimentación rica en azufre, como puede ser consumir brócoli, cebolla, ajo o algún otro tipo de producto que esté rico en esto, también puede favorecer ese color. Si tú ingieres más agua seguramente se vaya regulando. Y otra cosa a tener en cuenta es que también puede ser síntoma de una infección. ¿Cuándo es síntoma de una infección? Pues cuando se prolongan el tiempo y cuando también tiene un olor raro, un olor más fuerte o que no lo identificas tú como tuyo. También si tienes irritación, ¿vale? Que la zona te escuece. Color verdoso. ¿Cuándo el semen es de color verde? Bueno, pues cuando es un color verde ya sería como un síntoma de alarma, porque ahí sí o sí hay algún tipo de bacteria o de hongo que suele estar sobre todo asociado a infecciones de transmisión sexual, por haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo. Una de las más comunes que da lugar a este color es la gonorrea. Y finalmente, ¿cuál es el color saludable del semen? El color saludable del semen es que sea blanco o transparente o ligeramente grisáceo. Eso quiere decir que está en buenas condiciones, que te sientes bien. Aparte que no sientes ningún otro tipo de síntoma, como puede ser picores, cozor, mal olor, ¿vale? ¿En qué cambia? Cambia según tu ingesta de agua, tu ingesta de vitaminas, de minerales, de proteínas. También depende de si tienes algún tipo de enfermedad, porque por ejemplo si tienes diabetes va a ser distinta también, si tomas algún tipo de medicamento, si practicas deporte. Todo esto va a hacer que cambie el color y también que cambie la textura, porque la consistencia normal es la de un huevo crudo. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Recordad que tenéis otros vídeos hablando de la cantidad y la calidad del semen. Recordad siempre utilizar protección preservativo cuando tengáis relaciones sexuales. Y recuerda seguirme aquí, ¿vale? Que ya somos un montón. Pero recuerda recomendar el vídeo, dejarla abajo un corazoncito, algún tema que te gustaría hablar. Si te ha gustado, de qué color es el tuyo, podrías participar y contarlo si te apetece. Ya sabéis que es bastante anónimo, teniendo en cuenta que tenéis nicks y cosas así, que no se tiene por qué saber quiénes sois. Y recordad seguirme también en Íntimas Conexiones en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Bombones, un beso grande. ¡Suscríbete al canal!